La conferencia de hoy se trata de don Javier Barón, que es jefe del Departamento de Pintura del XIX aquí en el Museo del Prado desde el año 2003. También es académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y de la Real Academia de la Historia. Con anterioridad de trabajar en el museo y después de haber terminado sus estudios de Historia del Arte en la Universidad de Oviedo, fue profesor de este centro durante 12 años. Es uno de los grandes especialistas españoles de arte del XIX, tanto de sus artistas como del ambiente histórico, político y filosófico en esta época, en el XIX. En esta ocasión tratará un asunto tan esencial en el romanticismo como es el paisaje y lo hará en el ámbito español. También recordarles que se acaba de inaugurar una exposición precisamente del siglo XIX, aquí en la última sala del XIX, que es sobre historia sagrada y que se la recomendamos que la vean, sobre todo antes de la conferencia del profesor José Luis Díez. Gracias. Muchas gracias. El paisaje más claro implica un sentido de progreso, de avance y de prefiguración, de anticipación a las conquistas y a los hallazgos de movimientos posteriores al propio romanticismo, como son el realismo, el impresionismo, fundamentalmente ya en la segunda mitad del siglo. El paisaje, además, constituye en España y en general en Europa un género que escapa, por así decir, en mayor medida que otros a la pervivencia de las convenciones de la academia, de la pintura académica, que se había planteado como esencial en el momento anterior, en el arte neoclásico. Recuerden que la época de la fundación de las academias, en la segunda mitad del siglo XVIII, es la época de la ilustración y la época del surgimiento del arte neoclásico. En este sentido, esta conferencia es perfectamente complementaria a la de José Luis Díez, que les hablará sobre la pervivencia de lo académico en el romanticismo, en los géneros de pintura de historia, de pintura religiosa y desnudo. Y por ello, la conferencia suya va a estar muy ligada con esta exposición de historias sagradas, de pintura española religiosa en Roma, entre 1852 y 1864, que se ha inaugurado el pasado lunes. El romanticismo tiene entonces en el paisaje, además, un género que realmente sigue dos grandes tendencias o bebe en dos grandes filones o tradiciones pictóricas muy importantes. Una de ellas es la pintura holandesa, la pintura de los Países Bajos en el siglo XVII. Es especialmente proclive a captar las peculiaridades atmosféricas debido al sentido empírico de su cultura. La aproximación de los holandeses al natural está regida por los mismos principios de objetividad que tienden a hacer de Holanda una gran potencia, la primera gran potencia burguesa realmente, una potencia comercial en el siglo XVII y que favorece el estudio de la óptica, el estudio de los fenómenos de la visión y el estudio también, como se ve aquí en la pintura, de la acción de fenómenos atmosféricos como es el viento sobre los árboles, como son los reflejos sobre las aguas. Y en ese sentido, la pintura holandesa es el gran bastión, el gran precedente de la tendencia del paisaje del siglo XIX, ya desde el romanticismo, sobre todo desde Turner y Constable, hacia esa vertiente de representación objetiva de la realidad. La pintura holandesa estaba poco representada en las colecciones del Prado, pero suficientemente presente gracias a algunos artistas como Bo Bermans o como Jan Boz, a quien pertenece esta obra, Paso en la montaña, que han visto en la reciente exposición de los paisajes del Buen Retiro, del paisaje italiano clasicista, un paisaje clasicista en Italia, a donde algunos de los maestros holandeses van también a pintar. Por otra parte, la otra gran tendencia junto a la holandesa en el siglo XVII, que es la otra gran fuente para el paisajismo del XIX, es la gran pintura clasicista del XVII, la que se veía precisamente más representada en esta reciente exposición del Prado, de los paisajes de Italia. Esta tendencia es la representada por Claudio de Lorena, del cual el Museo del Prado tiene una magnífica representación. Estas obras, como el paisaje con el embarco en Ostia de Santa Paula Romana, representan muy bien ese ideal de selección de los aspectos más bellos de la naturaleza, que es distinto al ideal del norte. Aquí no hay esa vertiente tan empírica, no hay esa aproximación objetiva, pero sí que hay una utilización de la naturaleza para construir, configurar un paisaje ideal, perfecto, bello, que tiene además una confluencia con la arquitectura clásica, con las ruinas o con los edificios clásicos, recreados de un modo adecuado por estos grandes pintores del siglo XVII, como son Lorena, Poussaint, Aníbal de Carracci, Domenichino y otros artistas italianos, boloñeses o romanos del siglo XVII. Esos dos grandes filones, si recuerdan la exposición de Turner y los maestros, habían sido las dos grandes referencias de su arte. Lo vimos muy bien en las comparaciones que existían desde el arranque mismo de la exposición, y Turner, como Corot, en Francia, fue capaz de sacar el máximo partido de la fusión de ambas tradiciones en una ejecución nueva, mucho más deshecha, mucho más suelta, que prefigura la pintura posterior, ya no la realista, sino incluso la impresionista. Hay otros pintores más influidos por la Escuela del Norte, como es Constibol, para el cual es fundamental la pintura holandesa, y en España ambas tradiciones van a ser importantes. Las dos están representadas en el Museo del Prado, por tanto, este museo, que desde 1819, fecha de su apertura al público, sirvió de venero, de inspiración o de repertorio para formar en los grandes artistas y en las grandes tradiciones a los pintores a partir de ese momento, en 1819, es decir, a partir del propio inicio del Romanticismo, y por ello la posibilidad de conocer de primera mano estos paisajes que les presento, este de Nicolás Poussin, paisaje con una tumba antigua y dos figuras, que estuvo también en la exposición de paisajes de Italia, el paisaje clasicista italiano. Ese contacto directísimo con estas obras supuso para los pintores de paisaje una referencia a ambas tradiciones, la clasicista y la holandesa, con ejemplos de primera mano y ejemplos especialmente relevantes en el caso de la tradición clasicista. Esa tradición clasicista es la que vemos en el origen del siglo XIX, en el primer tercio, en artistas como son José Ribelle, a quien pertenece esta obra, que tienen ustedes actualmente expuesta en la Sala 75, la Sala de la Galería Baja del Sur de Villanueva. Es una obra cuya ordenación en planos paralelos al espectador, fíjense las figuras, ordenadas perfectamente casi en paralelo, junto al parapeto, las falúas reales también en paralelo y el estanque con los términos de arbolado al fondo. Esto es el retiro, como ven, realmente todo ello perfectamente ordenado, con una lectura clarísima, con una pincelada minuciosa que permite diferenciar perfectamente los términos primero y último y con una ausencia de la atmósfera interpuesta, de ese aire interpuesto que realmente va a ser una aportación propia del periodo romántico. Este es el precedente, solo voy a poner un ejemplo, de paisaje clasicista anterior a lo que vamos a ver, que es el paisaje romántico. Dentro también del interés de los paisajistas por el paisaje, hay que señalar el interés concreto que uno de ellos, un pintor formado todavía en el ámbito neoclásico, en el ámbito sobre todo de José de Madrazo, del cual va a ser íntimo, que es Valentín, Carderera y Solano, un pintor, dibujante, litógrafo, gran historiador, gran coleccionista y bibliófilo, coleccionista de dibujos y grabados, verdaderamente impresionante, el más importante quizá de todo el siglo XIX, junto con Bartolomé José Gallardo, de papeles viejos. Y realmente una figura pluriforme, una figura poliédrica, cuya dedicación al dibujo y a la acuarela en el aspecto del paisaje es relevante y el Prado ha adquirido, la mayor parte de los ejemplos que he procurado poner son del Prado, muchos de ellos adquiridos recientemente, como estos álbumes de Carderera, que hizo para su mecenas, el duque de Villahermosa, que le costeó su estancia en Italia en los años 30. Realmente estas obras nos muestran cómo a mano alzada deja patente la configuración topográfica del terreno, las arquitecturas, y configura con estas vistas un elenco muy interesante de paisajes que se suma también a los que recientemente ha adquirido el Prado, estos ya más neoclásicos, con un trazo más medido, no tan fluido, no tan suelto, de vistas igualmente de ciudades italianas, con lo cual el Prado posee en estos momentos unas colecciones muy importantes de este tipo de paisajes. Un artista ya propiamente romántico es José María Abrial y Flores. También es un artista multiforme, no tanto como Carderera, que es historiador, pero sí que es un pintor erudito, un pintor que conoce las antigüedades medievales. Ellos llaman las antigüedades españolas y meten lo medieval dentro de esos monumentos antiguos. ¿Por qué? Porque lo medieval no había suscitado interés alguno. Los teóricos neoclásicos habían abominado del arte medieval anterior al gótico. Todavía en el gótico veían una racionalidad en la construcción. Sin embargo, una de las grandes aportaciones del romanticismo, y en concreto de artistas como Abrial, artistas dibujantes, escenógrafos también, es esa atención hacia el pasado medieval que se ve en muchos de sus álbumes, muchos dedicados a Segovia, donde efectivamente trabajó en mayor medida, pero también al norte, en donde recreó, en unos momentos en que viajar era verdaderamente difícil, monumentos no solo románicos, sino incluso prerrománicos. También Abrial se dedicó a plasmar los monumentos madrileños en una línea, monumentos de época ya moderna, de los siglos XVII, especialmente del XVIII, como vemos aquí, en una línea muy similar a las vistas de Brambila, que había sido el antecedente, los sitios reales, las imágenes litografiadas por José de Madrazo, a partir de artistas, de dibujos de artistas como Brambila. Y realmente esa virtud que tuvo la litografía en estos años, a partir sobre todo de los años XX y XXX, de mostrarnos con una ejecución muy sencilla, muy rápida, simplemente es el lápiz graso que se desliza sobre la piedra litográfica, es como un dibujo, pero permite una reproducción muy barata de un gran número de estampas y de ejemplares, por lo cual desplaza completamente al grabado en las tareas de representación. Y el paisaje litográfico y las vistas litográficas van a tener una gran proyección y una gran difusión realizadas muy frecuentemente por pintores paisajistas que también al mismo tiempo trabajan al óleo, como es el caso del propio Abrial. Fíjense esta vista de la fachada sur del Museo del Prado, donde todavía los ejemplos de Brambila y de Rivelles, con esos planos paralelos al espectador que hemos visto en el estanque del Buen Retiro de Rivelles, se siguen manteniendo, pero en donde aparecen ya, en este interés por la vegetación, un afán de mostrar lo particular las plantas que además tienen su especial sentido dentro de un jardín botánico, esto está tomado desde el interior del jardín botánico, aquí tienen la fachada al botánico por Juan de Villanueva, y la fachada sur también de Villanueva, es un doble homenaje a Villanueva en esta obra, fachada sur del Museo del Prado, en donde esa animación, ese sentido también de ocio al aire libre, que crecientemente va a ser importante en las vistas de ciudades, que van a aparecer no solo en el romanticismo, sino también después, en este sentido, recuerden esas escenas de la pintura de Manet, en la música, el baile en las tuyerías, por ejemplo, y esos, los antecedentes a ese tipo de interés que en España se desarrolla más tardíamente incluso que en Francia, están de algún modo en estas escenas de Abrial. Fíjense cómo todavía la iluminación es muy clara, como en las escenas de Rivelles y de Brambila, no hay algo típico del paisaje romántico más avanzado, que es el monocordismo, la entonación en unos ocres dominantes, en colores cálidos fundamentalmente. Todavía aquí, en estas obras de los años 30 y 40, dominan los tonos fríos y esa definición muy concreta, no solo del edificio regido por sus líneas maestras, aquí perfectamente dibujadas, sino incluso de los árboles recortados como pantallas con las hojas minuciosamente pintadas, como residuos todavía de ese paisaje neoclásico en el que se forma Abrial, aunque él ya por época, años 30, 40, es un artista sobre todo romántico, un artista cuya dedicación a la escenografía, además, le hace abordar con un empaque y con una ambición y con una, podríamos decir, desenvoltura, nuevas escenas como esta, escenas bíblicas, como la hija del faraón sacando a Moisés del Nilo, cuadro del Prado del año 62, depositado en el Museo de la Rioja, que en el fondo es un paisaje inventado, porque Abrial no viaja al Nilo, simplemente consulta las fuentes de monumentos egipcios que tiene a su disposición, sabe que hay palmeras en el Nilo y que hay obeliscos, pero introduce con gran libertad las figuras y los restantes árboles, buscando ya, fíjense, es una obra avanzada, ya en la década de los 60, es la década final del Romanticismo, que en España podemos considerar que termina con la Primera República, con la huida de Isabel II, a Francia, y fíjense cómo, en vez de esa composición en planos paralelos, herencia todavía de la pintura clasicista anterior, tenemos ya una diagonal, un dinamismo propio de la pintura romántica, una doble diagonal en realidad. Tenemos ya algo muy característico del paisaje romántico, que es la vinculación de esas figuras muy pequeñas en distintos planos de profundidad para dar idea de la perspectiva y a través de la disminución de tamaños. Tenemos ya unos tonos más ocres, más cálidos, unas entonaciones más oscuras, una mayor ambientación en la obra, aunque, como digo, la irrealidad propia quizá de la contaminación con su dedicación escenográfica a la hora de plasmar esta escena bíblica preside completamente este cuadro, esta obra. Por el contrario, tenemos también dentro del propio romanticismo y en una faceta que el mismo Abrial cultivó con una veracidad mayor que la que hemos visto en estas visiones fantásticas del antiguo Egipto, tenemos, como digo, una visión totalmente cercana al natural en artistas como Parcerisa. Francisco Javier Parcerisa, un artista catalán, pero que en el fondo trabaja por doquier, es uno de los artistas que mejor conoce España, puesto que acompaña a Pablo Piferrer y a José María Cuadrado en sus excursiones para la redacción de esa empresa monumental que son los recuerdos y bellezas de España, con la que salen tomos magníficos dedicados a las Islas Baleares, dedicados, como en este caso, a León y a Asturias, con litografías, que es el medio más barato de ilustrar, litografías magníficas realizadas por Parcerisa a partir de la observación directa del natural, no a partir de dibujos dados por otros, como ocurrirá con la España romántica de Pérez Villamil, y mostrando también, por parte del propio Parcerisa, una aproximación a la obra de arte antigua, muy peculiar, como imbricada en la naturaleza, rodeada y armonizada por la naturaleza en la que aparece, como vemos, sobre todo en las litografías de las cuales él se sentía más orgulloso que eran las que hizo en Asturias y por ello las envió a la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1856, en donde fueron premiadas. Una de ellas es esta vista de Covadonga, en Asturias, donde pueden advertir la presencia de la cueva de Covadonga, con la antigua capilla, la colegiata de San Fernando, el monumento magnífico de Ventura Rodríguez, sin acabar, claro, solo se hizo el basamento, que como esas obras de arquitectura utópica de Ledoux encauzaban el agua a través de la propia arquitectura, el agua que se desprendía de la peña, en fin, aquí hay una reunión de numerosísimos motivos románticos. Tienen la gran naturaleza, la naturaleza grandiosa, el paisajismo de los sublimes, por una parte. Tienen también el pasado histórico, puesto que ahí nace la nación española, como se considera entonces el pasado de los reyes medievales, don Pelayo, nace precisamente la batalla de la victoria de Covadonga. Y tienen también esa presencia de la arquitectura antigua o antiquizante, puesto que esta capilla no deriva, no es obra del prerrománico. La capilla antigua había quemado en el siglo XVIII y esta fue una que le sustituyó obra de finales del XVIII. Fíjense también cómo la propia naturaleza, la vegetación, no solo las peñas descarnadas, sino la vegetación, engloba todo este núcleo arquitectónico con obras de los siglos XVII, XVIII, finales del XVIII y a principios del XIX. Y cómo todo ello nos evidencia la grandiosidad de ese santuario que es uno de los escenarios reales por excelencia y lugar privilegiado de la pintura de los paisajistas románticos a donde acudirán Pérez Villamil, el propio Abrial, Arbiol, también otro paisajista y pintor de la época, y Martín Rico, como tendremos ocasión de ver. El propio Parcerisa aborda la pintura al óleo con fortuna en no demasiados cuadros, pero este que tenemos en el Prado es quizá el mejor de todos ellos, vista del exterior de la Catedral de Burgos, en donde fíjense cómo el artista capta perfectamente el encuadre más certero para mostrarnos del mejor modo la complejidad y la riqueza de la arquitectura que él conoce perfectamente de la arquitectura del gótico por excelencia junto con la Catedral de León que es la de Burgos. Fíjense, pues, como no solo nos presenta la fachada sino también el cimborrio, una obra magnífica, y también todos estos elementos, incluso las capillas que están aquí, la del Condestable sería la última que vemos. Y todo ello con una presencia de escala, a modo de escala, de las pequeñas figuras vestidas. Y esto es muy interesante también porque es propio de los paisajistas románticos como el mismo Pérez Villamil o como Abrial, siempre los personajes van vestidos a la moda, perdón, siguiendo las costumbres del lugar. Los personajes andaluces van con los trajes andaluces. Los castellanos van con los trajes castellanos. Incluso en un momento en que la moda de esos trajes empieza a perderse. En Andalucía las figuras de las majas andaluzas afectan majezas disfrazándose de majas. Pero ya ese tipo de costumbrismo empieza a perderse en cuanto al uso habitual de los trajes en las ciudades. Fíjense también en otra cosa muy interesante que son las tonalidades doradas que son frecuentes en la pintura española de paisaje a partir de las décadas de los años 40 y 50. Años 40 y 50, estas tonalidades doradas posiblemente por influencia de Pérez Villamil inspirado en la pintura británica, en la pintura de Roberts y en la pintura de Turner aparecen por doquier estos tonos que son muy bellos y que dan ese sentido de calidez que está ausente por completo en esas visiones más frías del primer abrial o de Ribelles o de Brandvilla. Bien, en ello contribuye sobre todo la presencia de un artista que es un pintor destacado, David Roberts, un pintor escocés conocedor y amigo incluso de Turner, aunque mucho más joven que él, artista que entra en España en 1832, que va a pintar allí en 1833, especialmente en Sevilla y que coincide allí con varios pintores, entre ellos Escacena y Daza, Manuel Barrón posiblemente y con seguridad con Génaro Pérez Villamil que es el artista español más destacado y que le influye poderosamente. A Roberts le influye como a muchísimos artistas británicos que viajan por España, algunos de ellos escritores y dibujantes tienen las dos facetas como es el caso de Richard Ford, por ejemplo, artistas que son también litógrafos como el propio Roberts o como John Frederick Lewis también y artistas que no dejan de influir poderosamente en la pintura como veremos que se hace en el foco andaluz. Sevilla les fascina, también Granada, pero Sevilla es verdaderamente una ciudad más importante, una ciudad muy atractiva, muy alegre, una ciudad en la que además ya veremos se van a establecer la corte de los Montpensier que va a apoyar las artes, pero en el momento en que Roberts está allí esto no ocurre, de hecho, estos cuadros pertenecieron a esa colección, a la colección de Montpensier, los compró posteriormente. Fíjense cómo las antigüedades árabes, en este caso la Torre del Oro, esa magnífica Torre Almohade, están vistas como referencia del Guadalquivir, es una vista canónica esta que tenemos aquí, pero como en primer término también, igual que en los casos de Pérez Villamil y de Parcelisa aparecen esos personajes ataviados con ese sentido costumbrista, perfectamente delineados y dibujados como es propio no de todos los pintores de paisaje, sino sobre todo de los mejores. En el caso de Roberts se ve que es un buen pintor de paisaje capaz de hacer buenas figuras. De hecho, no les he hablado aquí, lo hago con más extensión en el texto del libro, de las teorías acerca del paisaje y de cómo los pintores académicos ponen una especie de coto o de dique hacia los pintores aficionados porque supuestamente el paisaje es un género más fácil. Al no tener que dibujar figuras parece que está más al alcance de cualquiera de los pintores aficionados, que además se refugian en el liceo. frente al foco diletante del liceo, la academia preserva la especificidad disciplinar del paisaje como género académico y para ello establece la necesidad de que los pintores de paisaje pasen por las clases de dibujo, de figura y sepan dibujar figuras. ¿Por qué? Porque así se emancipan de esa facilidad que tienen en el peor sentido que tienen los pintores aficionados y por tanto ellos hacen paisaje y como en el paisaje se incluyen comúnmente pequeñas figuras esas figuras van a estar bien hechas porque también han aprendido su ejecución y su dibujo perfectamente. Y este es el caso también aunque proveniente de otra tradición de David Roberts. Recuerden las dificultades que tiene Turner a veces al hacer las figuras si se acuerdan de la exposición aunque él era un pintor académico es un pintor que enseguida entra a la academia y que incluso da clases en la propia academia de perspectiva pero sin embargo es un pintor para el cual lo más importante es el paisaje puro y ese destén a veces por las figuras le hace caminar más lejos que otros paisajistas más vinculados o más aferrados a los preceptos académicos. También en el castillo de Alcalá de Guadaira vemos ejemplos en los dos casos muy tarnerianos de figuras de ruinas en castillo que se reflejan o que están al lado de cursos de agua de ríos con este resplandor en haces de luz que emplea Turner que emplea luego John Martin para el cual preparan ahora en Londres una exposición muy interesante y que va a emplear también Pérez Villamil que va a ser el que aproveche mejor estas enseñanzas de David Roberts. Pérez Villamil bebe primero en la tradición topográfica del paisajismo militar realmente los ingenieros los militares los artilleros tenían en el dibujo un auxiliar eficazísimo porque permitía conocer el terreno de primera mano a través de las descripciones topográficas pasadas al dibujo no solo de los mapas sino también de los alzados que ellos mismos podían hacer de hecho los militares artilleros los ingenieros eran magníficos dibujantes y alguno de ellos se dedicó al paisaje incluso algunos pintores de paisaje como Camarón como otros dieron clases en las escuelas preparatorias de ingeniería de minas y de caminos y el caso de Pérez Villamil está vinculado también con esa tradición del paisaje topográfico que tiene una fértil una fértil presencia desde el siglo XVIII en Inglaterra en Gran Bretaña él hace precisamente para el embajador británico en Madrid Lord Clarendon que se lo encarga un díptico maravilloso con 42 vistas de ciudades con monumentos medievales en los años 30 el propio Clarendon se lo llevó a Londres cuando dejó la embajada en el año 38 por eso y sabemos por el resguardo del embarque que se llevó este díptico por ello sabemos que el díptico se pintó justamente en los años precedentes a 1838 desde el año 33 seguramente al 38 algunos de esos años no están fechados algunos están firmados muchos de ellos por el propio Pérez Villamil el soporte es metal están como ven montados en un en un mueble neogótico es un biombo es un es un mueble de uso doméstico un biombo que se que ha permanecido tal cual hasta que se subastó hace unos meses y pudimos adquirirlo en el Museo del Prado está actualmente iniciando su restauración que ha de ser laboriosa pero tenemos pensado presentarlo en la sala de presentación de colecciones donde actualmente ven pueden ver esa exposición que antes les comentábamos relativa a las historias sagradas aquí es una obra capital para el romanticismo español porque es una obra quizá nos muestra los elementos más claros del romanticismo el gusto por los monumentos medievales por los monumentos árabes que están presentes aquí ven otra vez la Torre del Oro en uno de estos está también son vistas sobre todo de Toledo vamos a ver les enseño alguno aquí está uno de los puentes de Toledo la Torre del Oro la Catedral de Oviedo interiores de distintas de distintos edificios góticos pero también árabes algunos están vinculados con los dibujos que hizo Pérez Villamil para otro gran repertorio litográfico en la España pintoresca y monumental a la que él suministró dibujos incluso están pintados el soporte el fondo está pintado también con un estilo gótico a la manera gótica fíjense aquí con esta iluminación y todo ello compone un conjunto que se ha conservado casi milagrosamente después de 180 años realmente yo creo que se ha conservado porque ha estado en Gran Bretaña y los británicos conservan muy bien todo esto pero fíjense los avatares que hubiera tenido que pasar todo esto en España en mi opinión se hubiera desguazado y se hubiera vendido algún anticuario rápidamente lo hubiera desguazado para haberlo vendido y sacado mucho más dinero por las 42 vistas que además al estar firmada se podría haber hecho fácilmente fíjense cómo están enmarcados en estas de un modo todavía clasicista esta es una manera de enmarcar todavía clasicista pero el conjunto está en un díptico perfectamente gótico una obra interesantísima cuyo detalle las 42 vistas pues realmente implicaría la conferencia entera pero es obra que complementa muy bien nuestras colecciones de paisaje romántico porque es una obra absolutamente excepcional era inédita era desconocida y realmente fue una una adquisición de la que estamos muy contentos en el XIX el propio Pérez Villamil además de mostrar ese interés por representar al óleo en vistas cuyo tamaño es muy pequeño cada una de ellas son vistas tomadas por tanto del natural además de ello a través de la acuarela y del dibujo se sirvió de estos elementos más fáciles que el óleo para plasmar estas imágenes de vistas de ciudades o de vistas incluso de paisajes y lo hizo mostrando como ven ahí en este acueducto de Segovia fíjense qué maravillosa vista en donde el interés de Villamil luego lo veremos para advertir ese sentido de objetividad que preside su práctica dibujística y muchas de sus acuarelas y que en cambio no está en óleos de estudio en donde se le ha tachado de pintor excesivamente fantástico puede serlo en sus óleos pero no desde luego en sus dibujos en donde fíjense como están los despieces de los arcos las dobelas de los magníficos arcos romanos donde están también presentadas los tipos con las caballerías también los apuntes que hace a lápiz para complementar apuntes sombra por ejemplo pone aquí ustedes lo leerán mejor que yo quizá todos estos apuntes donde a veces pone los colores a veces pone algunos elementos que le interesen la plaza lo titula la plaza del Azoquejo de Segovia donde está el acueducto plaza en la que ya no hay por desgracia estas construcciones pero cuyo carácter pintoresco y de superposición que interesa mucho a los románticos de superposición de distintas épocas aunque privilegiando la más importante la romana pero también mostrando esta arquitectura popular que crece al lado mismo de las catedrales o de las ruinas romanas esa continuidad verdaderamente orgánica de las ruinas o de la arquitectura por un lado con la naturaleza y por otro lado con la arquitectura popular es muy interesante para el paisajismo romántico no ya en España sino también en los ejemplos del norte de Europa fíjense la otra vertiente el paisajismo puro sin ruinas en este ponte de Oporco desembocadura del río Sada fíjense aquí como esta presencia de las distintas embarcaciones también muy pintorescas esto le va a interesar especialmente a Villamil o de las construcciones en una en un casi en un croquis este tipo de paisaje croquisado es muy propio de él en sus dibujos le va a servir como apuntes o como venero de formas para sus composiciones de paisajes compuestos este maravilloso que adquirió hace pocos años el Museo de Bilbao en Toledo desde la Cruz de los Canónigos una obra de los años 30 muy bella muy entonada aquí ven esa calidad propia de la pintura de Pérez Villamil gracias a las veladuras tintadas en barnices muy ricos que desgraciadamente los restauradores han destrozado en el 90% o 95% de los casos y cuando se preservan hay que rezar para que no caigan en manos de un restaurador que pueda llevárselas porque es muy fácil en un punto de limpieza mínimo acaba con esas veladuras en los cuadros este es un ejemplo nuestro es la obra la única obra de Pérez Villamil que tenemos actualmente expuesta es la mejor conservada no la más importante pero magníficamente conservada restaurada hace poco en el Prado con el cuidado exquisito de que es capaz nuestro taller y realmente el cuadro como ven preserva perfectamente esas veladuras esos tonos plateados esos tonos más dorados en las arquitecturas aquí ven la influencia de David Roberts en la Torre del Oro este es un paisaje del año 37 cuatro años después de haber coincidido con Roberts en Sevilla aquí ven también estas vacadas que son muy típicas del paisajismo español pero que beben en la tradición más holandesa que británica recuerden Albert Coyp un pintor holandés muy notable que influyó mucho en Turner del cual también presentamos escenas en donde se veían por un lado estos reflejos y por otro lado estas vacadas esta pintura es menos importante pero está mucho mejor conservada que la vista del castillo de Gauzín que es la obra es uno de los grandes paisajes románticos de grandes dimensiones que aborda Pérez Villamil y que por desgracia sufrió una restauración excesiva no en el Prado pero que en algún momento habrá que volver a plantearse su recuperación y su exposición porque se trata de una obra magnífica fíjense aquí como el castillo parece emanar del propio cerro con esa continuidad orgánica entre la geología y la ruina como por otro lado hay una visión panorámica otro rasgo muy típico del paisaje romántico perfectamente delimitada en planos muy claros con la visión del Peñón de Gibraltar no sé si lo ven aquí perfectamente visible la franja de agua y la costa africana con el pintor tomando apuntes quizá un homenaje a Roberts con los los que le acompañan e incluso hay hasta unos contrabandistas también una cruz que a veces aparece en los paisajes de Villamil cruz que señala un lugar donde hay un enterramiento normalmente por un crimen debido a estos bandoleros de la Sierra Morena en fin están todos los tópicos del romanticismo perfectamente conjuntados y reunidos con una arquitectura verdaderamente fantástica donde el pintor fíjense lo más curioso parte de este grabado de David Roberts para un libro de Roscoe que el propio Pérez Villamil poseía y fíjense como Roberts que pasa por allí en sus excursiones lo dibuja del natural también lo agiganta lo hace más grandioso de lo que realmente es también nos presenta Gibraltar la costa y evidentemente yo creo que no hay duda de la inspiración en Roberts de Pérez Villamil y por tanto de su influencia la influencia clara de este maestro escocés con el cual se cartea posteriormente y al que va a ver a Londres años después en un momento en que puede ver todavía los cuadros de Turner realmente antes de morir Turner realmente ese conocimiento de la obra de Turner creo que se da de primera mano no solo a través de Roberts sino de primera mano durante su viaje a Inglaterra en la exposición de Turner yo redacté un texto para el catálogo en donde ponían ponía esta relación en pie fíjense esta vista esta es una de las primeras obras de Turner todavía de los años 90 uno de los primeros óleos esta vista de Tabli con la torre la torre al mohade de David Roberts que está relacionada también con esa vista al lado del río de la obra de Turner y se veía en tiempo de los árabes esta recreación fantástica retrospectiva de un paisaje histórico de Pérez Villamil fíjense en los tres cuadros reunidos fíjense la perfecta relación existente clarísima en estos dos pero Roberts a su vez parte de la tradición de Turner que partía de la de Wilson aunque la racionalizaba más también en otras visiones más románticas de Norham Castle el castillo de Norham del propio Turner que sigue también ahí directamente a Wilson en este del Liber Veritatis del propio Turner el libro de razón esta mechotinta esta visión más avanzada en los años 40 del propio Turner y ese precedente para otra obra de Turner que hace más fantástico más anfractuosa la naturaleza el castillo de Kilcarrion que se difunde a través de un grabado de Wilmore de una mechotinta un grabado a la manera negra de Wilmore que es posible que conociera el propio Pérez Villamil porque está muy cercano a las vistas de Alcalá de Guadaira recuerden el intermedio siempre de Roberts que pinta en 1833 estando allí el propio Pérez Villamil este paisaje tan fantástico con las ruinas como las del castillo de Kilcarrion fíjense este Roberts este es el grabado de Wilmore de la obra de Turner que habíamos visto aquí y este vuelve a ser el cuadro que vimos y el cuadro que vimos también de Pérez Villamil los dos cuadros de Pérez Villamil a partir de los ejemplos tarnerianos que vemos aquí también el propio Pérez Villamil trata Alcalá de Guadaira en un cuadro que está en el Museo de Buenos Aires y que tiene que ver mucho con la obra no solo de Roberts sino también con los ejemplos de Turner estos cinco son Turner grabado de Wilmore sobre la obra de Turner Roberts y Pérez Villamil ahí ven la filiación la genealogía bastante clara a mi manera de ver pero saquen ustedes sus propias consecuencias yo creo que también como trasunto de la grandiosidad tremenda de los cuadros de Turner recuerden como a partir del ejemplo de Luderburg de esos aludes de los Alpes que presentamos aquí en la exposición del Prado y también de la Níbal atravesando los Alpes y de toda esa majestuosidad del paisaje de los Alpes visto en la vertiente más sublime Pérez Villamil después de irse a Londres viene a España y hace una de sus obras maestras que es esta procesión de Covadonga en donde está magnificado absolutamente todo el paisaje recuerden la vista de Parcerisa fíjense el pedimento del templo de Ventura Rodríguez como ha crecido en altura la colegiata lo mismo la roca es mucho más alta la cascada se hace más patente y aquí afluyendo como en distintas corrientes de energía están todos los romeros que el día 8 de septiembre van a celebrar la misa al aire libre y su procesión reuniendo en este escenario de natural el homenaje a los reyes que es un cuadro que pasa a las colecciones del patrimonio real a Isabel II dado que ahí está el origen de la monarquía española en Covadonga y fíjense también el homenaje al escenario histórico de la monarquía pero el homenaje a la magnificencia de la naturaleza salvaje donde la arquitectura queda no ya las figuras de los romeros sino la propia arquitectura queda empequeñecida al lado de estas cumbres enormemente grandiosas que están realzadas están multiplicadas realmente por varios números en cuanto a su altura en la proyección que si uno va a ese paisaje puede advertir también esa sensación de energía cósmica de paisaje verdaderamente móvil dinámico que no está quieto como el paisaje clásico sino que está en ebullición en efervescencia nos muestra como se trata de una natura naturans una natura que se está formando que se está recreando a través de esta vegetación y a través del propio concurso del hombre no de una natura naturata clásica de una naturaleza ya hecha y fijada como es la naturaleza de Claudio de Lorena o de los paisajistas clasicistas bien la obra de Pérez Villamil tiene una gran influencia en España a través de su ejercicio de la pedagogía del paisaje de la cátedra de paisaje la primera que se crea en San Fernando va a ser el primer catedrático de paisaje allí entonces va a ser el maestro de figuras como Mariano Belmonte que van a pintar escenarios románticos como es el de la cueva vamos a ver más ejemplos es algo que fascina a los artistas románticos no solo en España sino también en el centro de Europa la visión desde la cueva hacia afuera desde una especie de útero orgánico hacia afuera y lo veremos no solo en Belmonte sino en Cabañes y en otros artistas otro pintor discípulo de Pérez Villamil es Ramón Romea recuerdos de Villalba al pie del Guadarrama se empieza a pintar en los años 60 esta es una obra del 62 la sierra también Belmonte pinta ahí ¿por qué? porque el ferrocarril lleva realmente hasta ahí hasta Villalba la estación es fácil llegar y la magnificencia de la sierra madrileña que sirve para los fondos velazqueños por otro lado empieza a representarse sobre todo a partir de mediados de siglo y muy especialmente en las exposiciones nacionales de principios de los 60 como es este caso que recibe un premio y por tanto pasa al Prado es muy típico también de los paisajes de finales de los 50 y principios de los 60 esta manera de enmarcar como ven haciendo esa decoración ovalada que da un sentido armónico un sentido también de cierta decoración al paisaje también es frecuente esa ordenación de los fondos a través de un camino puede ser un curso de río también pero en este caso es un camino que va uniendo y que va unificando los distintos términos de profundidad es un paisaje que parte del natural pero que lo relabora en el taller por eso el título de recuerdos cuando lo vean aplicado a un cuadro es un título de artista romántico porque es una evocación en el taller a partir de unos apuntes del natural pero el componente subjetivo es el que domina en estos paisajes uno de los pintores marinistas más importantes el que más realmente es Ricardo de Brugada pintor que trató a Goya en sus últimos años y que pinta en su origen en sus escenas de burdeos donde está como el caso de Goya exiliado pinta en su primera formación con arreglo a esas visiones neoclásicas de planos paralelos al espectador como se ve perfectamente en el puente y en la disposición de la barca hay algunos ejemplos en este sentido como este puerto también pero enseguida va a caminar a lo que verdaderamente le interesa que es la marina romántica la marina en donde una lancha como en este ejemplo del Prado un naufragio de un galeón lucha contra un mar embravecido un recurso tarneriano que aparece no en la pintura británica del siglo XVIII de finales del XVIII y principios del XIX sino que aparece verdaderamente la pintura holandesa del XVII recuerden el magnífico ejemplo de Van de Velde que estuvo aquí expuesto en el Prado y comparábamos con el gran naufragio de Turner de la fundación Gulbenkian en este sentido Brugada está asociado no tanto a la tradición británica como Pérez Villamil sino sobre todo aunque conoce la británica sobre todo a la tradición francesa de representación de naufragios y de temporales que es sobre todo la de Theodore Gudin escrito Gudin Theodore Gudin que sigue la tradición francesa de Claude-Joseph Vernet o la tradición también de Peymann que son los artistas que están en estos momentos influyendo a los escasos pintores españoles que se dedican a la marina paradójicamente siendo España un país de grandes costas solo en el periodo romántico aborda a la marina con continuidad un pintor como Antonio Brugada luego posteriormente va a ser un género con el realismo mucho más tratado fíjense también la influencia del paisajismo por otro lado holandés en estos horizontes tan bajos y en esta atención a las nubes movidas que también influyen a su vez en el propio Gudin que es un heredero en parte de la tradición o que conoce la tradición holandesa en el caso del Vicente Camarón asistimos a un pintor muy influido por la estética de los Países Bajos por la pintura holandesa recuerden aquellos árboles que pintaba Jan Boz por ejemplo y están muy presentes en la obra de Camarón así como el gusto o la búsqueda por lo pintoresco como vemos aquí este es el ejemplo del Prado la vista del Tajo tomado desde la pesquera en Toledo y fíjense como hemos visto en el dibujo en la guada ese tipo de árbol que está en Jan Boz que está también en otros artistas como Raiz Dael por ejemplo si bien en la consecución de los reflejos hay una pintura un poco más lamida muy propia de la estética de Camarón que va a ser profesor del liceo que sustituye eventualmente a Pérez Villamil cuando éste muere en la academia pero que no obtiene la cátedra que va a obtener en cambio Ferrand Camarón es uno de los pintores que practica el paisaje compuesto a partir de distintos elementos recrea una realidad nueva basándose a veces incluso en grabados que él coleccionaba de paisajes holandeses que él componía en el estudio para formar su propio paisaje en el caso de Ferrand este es uno de los ejercicios para la plaza de profesor de paisaje en la academia de San Fernando que es la capacidad para pintar este árbol este magnífico dibujo conservado en la academia y este es el cuadro que posee del Prado este paisaje de grandes dimensiones donde vemos otra tradición la tradición italiana que pretende armonizar de otro modo más cercana al paisajismo en esos años en boga en Italia es más clasicista más convencional más dorado en sus tonos y que realmente hacen de este pintor un caso excepcional por esa formación en Italia entre los artistas españoles que se dedican al paisaje y que beben más de la tradición de los Países Bajos otro de ellos es Eugenio Lucas este pintor en la estela de Goya que también cultiva en este ejemplo del Prado que hemos restaurado hace poco sobre un soporte de hojalata metal o de cobre posiblemente en este caso es cobre puesto que su pareja se había utilizado para hacer un grabado calcográfico y fíjense como también aquí la influencia holandesa de estos barcos en estas rocas pero también el gusto ya plenamente romántico estamos ya en 1850 es un paisajista que disputa con Pérez Villamil a ver quién es más rápido dibujando y pintando a ver quién a partir de las manchas que surgen sobre el papel es capaz de recrear con mayor imaginación paisajes fantásticos e imaginados y eso lo lleva en buena medida al óleo también como vemos en estos ejemplos del Prado la acuarela por otro lado técnica específicamente romántica en España tiene un cultivador que es Cosme Algarra que además viaja a Inglaterra en los años 40 y que está allí cuando Turner vive y también conoce la difusión no solo de Turner sino a través de Girtin de Wilson y de muchísimos pintores británicos de la acuarela como técnica perfecta para captar el paisaje debido a la fluidez y facilidad que vincula y fíjense aquí estos tonos como nos recuerdan algo a Nordham Castle algunas acuarelas del final de las obras de Turner con los complementarios violaceo amarillo el propio Algarra pinta también paisajes más amarrados más objetuales en las pinturas están pintado este para la exposición nacional del 62 es cercano a lo que hemos visto en Romea y es más interesante quizás su vertiente como acuarelista pensionado por el paisaje un pintor poco conocido el primer pensionado por el paisaje es Pedro Sánchez Blanco al cual se le beca para ir a Holanda y a Bélgica luego va también a Francia es un pintor que podía haber extraído de ese cosmopolitismo y de los cinco años de esa pensión del paisaje grandes frutos pero lo que conservamos de él que no es mucho nos permite ver sobre todo la estela holandesa de Van Hooyen del paisajismo holandés del XVII con unos formatos muy horizontales como ven aquí en estos dibujos que son muy interesantes quizás más incluso que los paisajes como esta vista de Dordrecht que está muy cercana realmente no solo a los modelos holandeses sino a las interpretaciones barbisonianas de los pintores de Barbizon menos avanzados que hacen de esos ejemplos desgraciadamente a partir de este cuadro que es muy bello todavía esta vista de Dordrecht que hace a finales de los años 50 el paso siguiente en la década de los 60 cuando vuelve a España no aporta nada y el pintor nos trae partido de esto fíjense esta es una obra inédita totalmente no está que acaba de adquirirse por parte de un museo español el de Bellas Artes de Asturias la vista de Covadonga nuevamente pero por parte de un pintor que en estos años 1856 es el primer cuadro conocido que pinta de Martín Rico al cual el Prado va a dedicar una exposición de su obra en octubre y es un pintor muy poco conocido nunca se ha expuesto ninguna muestra monográfica de él y es el primer momento donde todavía es romántico es aún menos conocido este cuadro era como les digo desconocido apareció en el mercado se adquirió y fíjense como frente a la visión de Parcerisa o frente a la visión de Villa Mil aquí hay una mayor cercanía a como se conforma materialmente la roca los matojos no hay esa visión de circo grandioso geológico que rodea a la roca pero sí que hay una visión de la roca todavía regida por el romanticismo las pequeñas figuras estos contrafuertes o estos elementos no vemos el pedimento de Ventura Rodríguez que está aquí debajo vemos la colegiata a su escala perfecta no magnificada como Pérez Villa Mil y vemos sobre todo lo más llamativo es el contraste de luz-sombra tan dramático tan fuerte y recreado de un modo mucho más realista por eso es un pintor que luego va a dar el paso al realismo que es lo que van a hacer los pintores de los momentos anteriores también el propio Pérez Villa Mil es el autor de un álbum de acuarelas que el Prado ha adquirido estas visiones de la sierra las ven aquí magníficamente presentadas igual que comparen esta acuarela con el dibujo de Pérez Villa Mil del acueducto de Segovia o de esta visión de Segovia bellísima y estos pinos del Guadarrama fíjense qué caligrafía más nerviosa en las ramas azotadas por el viento y cómo lo emplea en su primer cuadro del Guadarrama que posee el Prado cuadro de exposición nacional del 58 recientemente restaurado que está muy vinculado con esas acuarelas que sin duda le sirvieron a la hora de afrontar este cuadro en el estudio un cuadro mucho más armonizado tras la restauración que acaba de tener y que verdaderamente lo va a poner en valor este cuadro en una colección americana el Museo de Newark nos muestra todavía el sentido romántico dramatizado de los pinos retorcidos con las figuras en esta cumbre del Guadarrama este paisaje de la zañón también restaurado por el Prado es de un momento un poco posterior el año un poco después de pintar en el Guadarrama va a la Alcarria y pinta de este modo fíjense también ese paisajismo con el reflejo y con los elementos vegetales captados con gran detalle es un pintor que aún en el romanticismo de este paisaje panorámico se ve que va a caminar hacia el realismo como efectivamente hará en cuadros que ya ustedes conocen porque están expuestos en el propio museo la Torre de las Damas por ejemplo o la Banderas en la Baren el propio Aes que es el pintor que va a ser el introductor del realismo parte de unos ejemplos todavía románticos en esta vista de Torremolinos que conocen muy bien porque está expuesta actualmente o como este paisaje del delfinado que nos muestra en el estudio que posee el Prado también el boceto para un cuadro que vamos a recuperar de su depósito en Granada para exponer aquí en la sala de paisaje ya de paso del romanticismo al realismo como ustedes ven también es un pintor que en estos momentos principios de los 60 ya está en el mundo realista pero preserva la composición propia del romanticismo y la grandiosidad propia del romanticismo el panorama y esa presencia de las altas cumbres nevadas como ven Muñoz de Grain que aparece como un pintor anómalo en este panorama con obras como esta vista de los Pirineos hacia 1862 es aún un pintor romántico muy literario y también lo es en este paisaje del Pardo todavía del 66 el foco sevillano para que tengan una muestra los principales pintores los hemos visto todos aquí pero para que tengan simplemente una muestra porque ya es la hora el museo está cerrado con lo cual solo el foco sevillano y el foco catalán de pintores menores pero para que lo vean José Domínguez Becker de la dinastía de los Becker el paisaje urbano sevillano crece en importancia en estos años Joaquín Domínguez Becker su primo realmente el maestro de Valeriano Domínguez Becker aquí en esta vista de Sevilla como ven desde las afueras Manuel Barrón que es otro de los artistas cercano de David Roberts en este caso en los ejemplos del Prado nos lo muestran fíjense como es mucho más artificioso que Pérez Villamil con quien se le ha comparado a menudo pero es un pintor menor al lado de él este paisaje fluvial con figuras nos muestra también brillescos en este gusto por los tonos dorados que todavía están presentes incluso en el paisaje en la Sevilla del XIX la roca el interior de la roca también lo trata Barrón como Mariano Belmonte Tajo de Ronda también ya en los años 60 son estas dos obras del propio Barrón la feria de Andrés Cortés la feria de Sevilla que se crea en esos años y que propicia vistas canónicas de la ciudad con sus referencias de la Giralda y del Palacio de San Telmo o este inicio del paisajismo entre el romanticismo y el realismo en este fondo de Éder de un cuadro del Prado depositado en el Defensor del Pueblo o esta visión de un pintor muy poco conocido que a veces se confunde con su hermano Andrés Cortés este es Antonio Cortés y aquí tienen un paisaje que nos recuerda mucho a las visiones de Jacques un pintor barbisoniano casi parece un pintor de Barbison y es que efectivamente este pintor trabaja en Francia y como afirma Cortés se ha creído que es su hermano Andrés pero no es Antonio que es casi un pintor francés ya realista en Cataluña con la renaicensa esa recuperación del paisado medieval romántico por parte de la cultura catalana tenemos como los artistas como Joaquín de Cabañes por ejemplo pintan los monumentos naturales de las cuevas por ejemplo y también los monumentos arquitectónicos o como Luis Rigalt con una vertiente escenográfica paralela a la de Abrial pero más interesante puesto que está imbuida de una cercanía muy curiosa a los modelos del norte los modelos germánicos esa faceta de romanticismo germánico cuaja mucho más en Cataluña que en ningún otro lugar de España y explica esa grandiosidad de los ejemplos acuarelados de Rigalt como este paisaje que adquirió el Prado hace poco o este también verdaderamente recuerden los modelos de Friedrich por ejemplo aunque esto es una obra posterior y había muerto Friedrich aquí o de Carus en 1850 magnífica acuarela que compró también el Prado o esta obra este roca dreta con Montserrat al fondo el gran santuario de Cataluña de la Virgen Catalana de Montserrat con este accidente topográfico que existe la roca dreta tan peculiar y que le sirve al artista de origen para su cuadro este que acabamos de recuperar de su depósito en Poblet recuerdos de Cataluña fíjense lo que les decía es un paisaje de exposición nacional del año 58 un paisaje por tanto hecho en el estudio antes de su restauración lo hemos restaurado recientemente aflorará también en las colecciones o este que hemos comprado la obra de mayor tamaño que se conoce de Rigal que lo hemos comprado el año pasado o hace dos hace dos años creo salió en la memoria del año pasado publicada fíjense este es el paisaje inspirado por Montsegur la última fortaleza cátara de los Pirineos maravilloso un paisaje de metro y medio casi con esa visión del primer término en la oscuridad y el segundo en la luz también un paisaje del año de la exposición del año 58 sin embargo Rigal no da el paso hacia el realismo que dan Rico o dan Aes y en los 60 en vez de avanzar sobre eso recurre otra vez a las ruinas como en este paisaje del Menac de Cataluña de Barcelona que realmente no aporta nada sobre los paisajes anteriores del Prado en el caso de Martí y Alsina la poética de las ruinas está aquí y el inicio del paisaje realista aquí en obras del año 60 esta está expuesta actualmente este paisaje de Cataluña magnífico donde ese gusto por los empastes propios de Martí y Alsina permite avanzar un paso más hacia el realismo con respecto a Rigal finalmente con Urgiel estas cosas de Cataluña nos pone en contacto en ese formato apaisado y con esa paz y calma que ya en el arranque mismo de su larguísima carrera prefigura recuerden esas obras de los cementerios esas obras detenidas en el tiempo del Urgiel simbolista de los años 90 pero ya mucho antes lo hace y Fortuny que en 1860 prepara su batalla de Tetuán encuentra en el paisaje norteafricano el elemento liberador no solo en la luz y en el color sino también la composición estática panorámica despojada sintética encuentra el elemento liberador de la influencia clasicista de los pintores nazarenos de Oberbe por ejemplo que había penetrado mucho en Barcelona y le lleva a hacer estos magníficos paisajes que están en este caso en el Menac en esas visiones despojadas que van a ser el precedente de su visión realmente ya luminosa verdaderamente creativa ya no solo realista sino más allá del realismo pero que en estas obras de 1860 pintadas del natural estamos todavía en un momento romántico que es el de su primera fase verdaderamente interesante e importante y que nos permite enlazar con los movimientos que van a seguir a continuación a través de estas figuras de paso recuerden Martín Rico amigo íntimo de Fortuny el propio Fortuny o el propio Carlos de Aes muchas gracias y recuerden ver la exposición que tenemos gracias aplausos gracias